muy buenos días a todo el mundo qué tal estáis feliz viernes hoy estamos por aquí también como ya estáis viendo como el martes pasado no hubo vídeo que cambiamos el día por hoy viernes pues así hoy sí es viernes menos más que no soy la única que se equivocan los días total que hoy nos tenéis por aquí también vamos a guay porque quiero comprar en un saquito una carpetita de plástico que necesito y tenemos que entrar en lero y merlin a mirar una cosilla entonces vamos para allá y ahora veremos a ver si encontramos esa pintura ese producto en especial que necesitamos comenzamos vídeo dentro dentro bueno pues ha parado primeramente a echar gasolina y bueno ayer el primer día de ese kit genial es ajetreado pero nada muy bien así que estupendo ya esta semana es cortita desde luego hoy viernes sábado y domingo tres días le quedan y el lunes vuelve a descansar nuevamente y yo estoy como volviendo a acostumbrarme a la rutina de que se aquí vuelva el trabajo y demás poquito a poco ayer me dijo una bravilla judí que estás que estás cabreado porque sé que vuelve al trabajo precisamente no era ese el motivo pero pero bueno todo suma niña todo suma es la ansiedad te da por un cúmulo de cosas no por una en concreto entonces pues y hay veces que te da ansiedad que no sabe ni el motivo de el por qué estás así y por qué te encuentras así a lo mejor simplemente estás baja de defensas y el cuerpo de cojas y ya está así que bueno ala coche limpito no sé aquí los árboles los árboles me tienen loco los árboles de sí en la zona donde aparcamos y que es verdad que da sombra pero te ponen el coche de grana y oro vamos pero ponen de granito y oro le voy a mirar el agua aunque me gusta revisársela pero que no pierde ni nada sino que me gusta revisársela con estas calores y es por si acaso no ala listo nos aquí ya está melona todo bien le he tenido que ya un dedito de agua un dedito pero un dedito porque me gusta tenerlo siempre en su nivel verá hasta arriba no hay que tener agua porque te puede reventar un latiquillo pero en fin en el nivel que hay que tenerlo nada le he tenido y son de esto cosa que tiene muchísimos años y hay que mantenerlo otro robo que no tengo para otro bueno a los que tienen muchos años y los nuevos también hay que mantenerlo no pero uno nuevo pero uno nuevo de estos modernos con motores bueno y eso no te avería te cuesta la cara o por eso y más ahora con la con la electrónica que vienen y las cosas que vienen madre mía eso vale un paso a de ser melona el niza melona que tengo yo deportivo con yo no sé cuántos caballos que tiene más caballos que existe un rancho si éste tiene más caballos un rancho por este el moto es muy fácil este te asoma nada más y lo ve entero los otros vienen cubiertos de plástico y eso yo tengo mi melona que quiero que me dure mucho claro claro y luce el leito no verdad yo no le luce con dos funes la de la otra salvaje que empiece las luces a parpa que hay eso y antes que nada me voy a poner a dejar la comida puesta porque porque hace muchísimo tiempo bueno desde que comenzó el verano no plantamos un buen puchero como dios no diga esas cosas no digas voy a plantar que parece que está diciendo la chica voy a plantar un pino de toda la vida de dios plantamos ya dicho vamos a plantar un puchero vamos a poner vamos a hacer eso significa vamos a plantar vamos a hacer vamos a poner entonces vamos a poner pulsero y lo voy a ir dejando que se vaya haciendo hasta mientras hasta que se haga evidentemente mientras voy haciendo las cosas de la casa así que porque como todavía estoy con la hoja que no tengo la goma vale hasta que compre una olla bueno se tiene que ir haciendo con la olla entreabierta y tarda más tiempo vamos vamos a ahorrar entre este mes y este viene y vamos a comprar una ollita vamos a comprar una leche de esa pero antes de comprarla que yo vea que tienen una nave industria llena de repuesto que primeramente voy a lavar todos los javíos todos los javíos todos los javíos a mí me apetece que hace calor por supuesto hace muchísima calor pero niña es que a mí me apetece ya tomarme un caldito un caldito de pusherito niña tanta tanta carne y tanto tanto que ya no para ya tiene la cara tiene la cara palidita necesito de pusherito te digo lo que tú tienes palidos aquí te lo digo yo te entero te digo lo que tú tienes con el pusherito y cuando yo me vaya a trabajar me van a salir los juguetos pero no pasará porque eso calentito lo llevando por dentro eso es lo que te regala te regala sopletea hoy es una comida de sopla cuchara fufu 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 y venga regalarte regalarte que la cuchara te coge con el pelicadita leche estoy dando un tutorial del soplamiento leche te sopletea fufu 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 a mí me gusta mucho dos placas no enseñes esas cosas aquí que nos va a llamar a los menos 10 hombre eso es una fruta una fruta no le eche una verdura una verdura que verá ella y me lo pone en la cara vea para que me lo pone en la cara para que viera que lleva un rabo un rábano lleva rábano 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 buena niña los huesos del pusero vale que es el tocino de espinas o la costilla el hueso blanco y demás rábano patata zanahoria nabo y puerro eso panteza ahora seguiremos por la carne que debía añadir la cantidad de sobre no me sea pieza de lo más pieza que hay que no te he dicho que mire es que seguramente haya más carne años en el congelador claro 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 mira si me iba a fin esto que hago le quito una vez y bueno va niña nos quedamos poniendo el pulserito vale ahora seguimos corta mira ya están aquí los tres apaños que le voy a añadir tres contramus los de pollo y así si vemos que sobra carne podemos hacer croquetas y las verduritas como ya os he comentado por aquí y aquí se ha quedado está un poquito la voy a dejar para quitárselo para ser lo que yo y los huesecitos añadimos el agua y ya encender la vitrocerámica y listo vamos a ir dejando que esto se vaya haciendo mientras hacemos otras cosas el huevito duro no me puede faltar torro ya sé ya qué tiempo hace que no me que no como huevo duro torro fritos y frito lo comí cuando comí el último huevo frito sí así que hoy me toca el huevito duro y me voy a tomar vamos me voy a tomar ya sabéis que los platos de zopla cuchara el huevito el huevito duro no me puede faltar el huevito cocino me encanta me regaló y ya ya está en funcionamiento el pusherete torro bueno pues mira usa mi niña os muestro la novedad para mí no es que sea novedad mercadona no porque ya llevamos su tiempo vale pero para mí si no es porque es la primera vez que lo compro que lo voy a usar y os voy a mostrar la novedad de mercadona para mí de hoy ya sabéis que yo suelo utilizar el limpiador para muebles líquidos de mercadona que maravilloso que me encanta que se usa el modo de empleo es añadiendo en un barriñito agua la añades un chorreón con la balleta de microfibra bien exprimida pues le pasas a todo y deja un olorcito increíble y o sea me encanta vale pero eso lo utilizo para cuando son las limpiezas limpiezas qué pasa que para diario estaba yo no me dándole vueltas que utilizo para diario que utilizo para diario que utilizo para diario pues bueno he comprado el mismo producto pero en spray que es limpiador de muebles sin que no engrasa sin engrasar y pone que limpia cuida y nutre la madera es este de aquí lo voy a probar dice que simplemente en una balleta de microfibra pulverizas un poquito en la balleta no directamente en el mueble en la balleta y vas pasando por todos lados y si me gusta veo una solución maravillosa para quitar el polvo diario de la casa y que esté todo limpito así que lo voy a empezar a probar y deciros que ya os iré comentando conforme pasen los días y lo utilice y vea cómo me va os comentaré si me gusta o no me gusta si deja en paño si no deja en paño si tiene buen olor si no sea de estas cosas importante otra cosita la crema bronceadora de momento me va genial es la estoy utilizando todos los días no me está dejando manchas en el cuerpo ni nada de nada así que estupenda de de momento me va estupendo con la crema la recomiendo de momento sí más para adelante no lo sé pero de momento si la recomiendo qué hace porque me empuja hola lo que quiere llamar la atención porque aquí donde le voy es como un niño pequeño lo único que quiere es llamar la atención y sí 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 tú 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 no me mire con esa cara porque lo único que quiere llamar la atención hola bueno en fin que me voy con mi balleta de microfibra y mi limpiador a darle a los muebles y yo otra cosa importante que quería comentar que de esto se va a enterarse aquí ahora en el vídeo porque sé que no sabe nada lo aviso vamos a ver quiero buscar un cristalero o una cristalería o algo así vale porque quiero pedir presupuesto a ver cuánto me sale a esta y aquella y aquella quiero pedir presupuesto a ver cómo me sale en los dos cristales los uno para esta mesita y otro para aquella y y también el de la mesa del tocador hombre al ser pequeñitos tanto el de la mesa el de las dos mesitas de noche son muy pequeñitos no creo que me cueste mucho el que a lo mejor me puede salir un poquito más de la mesa del tocador y tampoco creo que me salga mucho porque no tienen un metro así que bueno pero quiero decir lo que quiero a ver si busco para pedir presupuesto para eso a ver a ver cuánto me cobran a ver a cuánto me salen porque eso lo tienen que hacer a medida no sé aquí están de vacaciones si están de vacaciones en agosto pues para septiembre es aquí para septiembre y yo paciencia con este amor y otra cosa importante que también quiero comentar es que mira con lo que a mí me gusta tener encendida mi lucecita esta de aquí que ya sabéis que la tengo siempre aquí encendida y me encanta porque es que ya sabéis cómo soy la loca de las luces lo que me encantan las luces no hay falta que tengas luces qué pasa mira esto es lo que me ha pasado escuchar escuchar verdad bueno es que resulta que esto tiene como una ruleta por dentro que va dando vueltas para que las lucecitas pues se muevan vale para que me entendáis entonces qué pasa que yo no sé qué habrá pasado que se habrá quedado ahí pillado algo algo cogido lo que sea que ahora al girar suena y cinco minutos vale pero cuando llevas un rato dice tu hijo de la lesa cállate ya cállate ya que me tiene de los nervios entonces voy a intentar a ver cómo lo arreglo porque como no tenga solución voy a tener que pedir otro por sí también vamos a ver qué pasa de momento vamos a apagarlo porque ya os digo que es un poco molestoso el ruido haciendo deberes ahí está el día haciendo unas cocillas es un organizador de sus cosas es una organización mensual es una organización mensual se ha comprado ella una carpetita aparte para organizar gastos y organizar cosas y demás para llevarlo todo el día hay que llevarlo todo el día a la leche hay que pagar una cosa otra otra te viene el papelita que para pagar otro papelito por allí para pagar otro por aquí otro por allí que viene papeles por todo lo bueno mira os voy a explicar lo que estoy haciendo vale porque llevo ya un tiempecito queriendo hacer otro tipo de administración en casa bueno yo os explico a ver en principio he comprado una carpetita que es esta que no es la que yo quería pero es que lo que yo quería no lo encontrado yo quería comprar una carpeta chiquitita vale que se abriese al completo con manillas y ahora adentro meterle los típicos forritos de plástico pero de los que se cierran tipo sobre pero de plástico y poderlo abrir totalmente y que estuviese cerrado pero no lo he encontrado entonces he comprado esta carpetita de aquí que cuando la abres es así de la típica con separadores vale esta carpeta no me gusta es que porque es que muy aparatosa de si las bravillas que por qué no la compra en amazon y por qué en amazon pero sí yo creo que en la librería lo hay en cualquier librería del pueblo pero es más es más es que hasta tú lo has visto la carpeta esa lo que pasa que cuando ha ido no había pero esa carpeta la visto tú allí que sí y la he visto yo mañana me quiero pasar por la librería si la veo la encuentro estupendo mientras tanto voy a usar esta vale esto es para cosas del hogar gastos del hogar claro para la administración de la casa cambiaré de carpeta porque es que es muy aparatoso si puedo decir si puedo decir qué voy a cumplir el día 9 de agosto 45 45 años si dios quiere siempre que decir si dios quiere y he tenido suerte he tenido suerte que tengo una mujer que aparte que ha estado siempre conmigo siempre siempre para todo más en lo malo que lo bueno que ahí ande veo yo en lo malo ande que está en lo malo en lo bueno estamos todo el mundo torno lo malo están lo malo lo malo están lo malo pero como estamos en lo malo siempre conmigo y siempre 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 y una y siempre piensa en eso en poder ahorrán poder tirar poder esto por el otro no puedo pedir más por eso te digo tengo suerte en el tema es que después muy por culera vale tampoco puedo decir yo que bueno tengo por culera y ella es muy cabezona y tranquita barranquita conmigo pero ya lo dicho dicho está bien hombre voy a poner huevito a coser ya torro voy a poner huevito a coser que se me está echando la horita encima esa es otra con los huevos nosotros compramos un cartón o dos o compramos uno pero hay veces que se nos junta hoy hay huevos hay poco venga y cuando te de cuenta te envía huevo ahí y vamos gastando los de más atrás no lógicamente se quitan un cuarto torro que resulta que no un huevo son cuatro cuando hay cuando hay soplamiento cucharas son cuatro huevos pues yo también quieren huevo cuando el puchero cuando el puchero sí cuando es cocido y con saber zapotaje cosas no ellos no quieren huevo ahí pero con el puchero sí nada ya ha metido cuatro va a tirar va a tirar el bote o lo va a ahorrar también no no el bote yo tengo que aguantar los garbancitos los garbanzos para puchero porque anoche se me olvidó ponerlos en remojo y lo he comprado ya de los de los que vienen cocido y aquí se los añado ya a última hora un nervoso y listo la cabeza no anda bien si la tópica y te pica pero no para me mira nada más que lo mira está mirando un plan mala leche pero bueno pásame son cosillas de matrimonio un matrimonio perfecto no existe nosotros nosotros nos peleamos tres veces al día sí como la comida tres veces al día desayuno almuerzo y cena o en desayuno almuerzo y cena nos peleamos siempre y a mí que no me venga a mí aquí una pareja perfecta porque eso no existe y si eso existe es falseo es decir no yo con mi marido o con mi mujer no peleó en mi vida una leche para ti es imposible que dice si los primeros inicios de pareja primero inicio de pareja o los primeros inicios de vivir juntos y si es verdad que no peleas porque no tendrá mucha confianza con la persona no me hicimos pase digo tú conmigo va a funcionar porque porque si pues tenemos conciencita en que en ventosidad de ahí es donde rompe ya el hielo en ventosidad de toro si yo jamás delante de mi marido no me puedo pegar un pedo dices tú alemán toni y yo acá ven a ver arréscame arréscame la paletilla que me pica cuando te arriesga la paletilla dice pero que acabo y le tapa la cabeza es lo mejor que puedes hacer torre yo partí la magia ahí ahí sí perdonadme torre se me va la pista pero me quiere que te diga que hago nos pegamos una pesa llorando ya tenemos por aquí el pucherito que con el aire acondicionado se come perfectamente una ensaladita y también por ahí el pollo y la pringada como decimos nosotros por aquí bueno torro ya mañana continuamos mañana tendremos otra experiencia diferente así que mañana lo veréis muchísimas gracias y un fuerte abrazo torro aquí gracias por aguantarnos sobre todo eso para empezar un besito nos vemos mañana a las nueve de la noche adiós